El tinto labio, toque de ritme, moldeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta destruir Que mal no da, que digas tú de mí, del hombre de mí, la luz al plástico de paz Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libre Mucho spotaje, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato Y una gotita de Chanel número 4, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta destruir Que mal no da, que digas tú de mí, del hombre de mí, la luz al plástico de paz Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla